Oye, me gustó mucho el detalle de la piedra. ¿Dices que es el cimiento de la casa? Es el cimiento de la casa. Nosotros tenemos una topografía que va... Es piedra volcánica, entonces la verdad por temas económicos, tú bien sabes que estar demoliendo piedra es muy caro. Entonces decidimos solo la parte del estacionamiento demoler y esta parte es la cimentación. Algo muy importante que luego no dejan nuestros colegas son estos drenes para que toda el agua del jardín que tenemos en la parte posterior emane por estos drenes y no nos generen humedades. Excelente. Entonces ese tubo de 3 pulgadas va de lado a lado en el terreno. Es correcto. Entonces eso hace que como el terreno está en desnivel, cuando llueve, toda la humedad o toda el agua, como estos terrenos no permean el agua, necesitan salida. Si no les dejamos estas salidas, luego tenemos humedades en la parte de arriba.